Voy con los ojos cansados Un gran amor, una ilusión y una flor Solo me dieron espinas y un aguijón en mi fe Y es que en el mundo camina sin entender lo que ven Son todos ciegos del alma Lo mismo le harán a usted Son todos ciegos del alma Lo mismo le harán a usted Si es que cansado cabina si vas sin amigo que cuiden de ti Si es que te han engañado y ven y se han burlado matando tu fe Ven que te llama la luz Ven que te llama la luz Ven a curar tus heridas En el amor de Jesús Él es camino y es vida Es el principio y el fin Él es la luz encendida Que está esperando por ti Es la verdad prometida Y está esperando por ti Ven que te llama la luz Ven que te llama la luz Ven a curar tus heridas En el amor de Jesús En el amor de Jesús Él es camino y es vida Es el principio y el fin Él es la luz encendida Que está esperando por ti Es la verdad prometida Y está esperando por ti Gracias por ver el video